Ay, 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 es que esto va a estar buenísimo, la vez que el retador... Ya está buenísimo y aquí lo tiene en pantalla, anda de rosado. Qué lindo. Después del chili, después del chili que vino con un buco bien apretado. Bueno, el retador, el retador hoy no está aquí presente, pero está en su casa, está viendo las mañanas del 5 y aquí está el retado. De hecho, no estaba presente, o sea que se intercambiaron los papeles y hoy Chepe aquí está poniendo el bigote. ¿Verdad? Que estoy poniendo vuestro físico, que este físico os compromete a uno, pero bien. La pregunta toral, Chepe, ¿ya has hecho tortillas en tu vida? Pues la respuesta toraxica es que no, no, nunca he hecho tortillas, pero puedo, hay que sentarlo. ¿Has visto cómo se hace después de tu mamá cocina? Sí, yo tengo amigas que hacen tortillas y entonces por ahí podemos comenzar, ¿va? Muy bien, muy bien, ¿seguro? Es que ya, ¡Libert, ya venden tortillas! Pero te lo digo, por eso es que no me gusta venir a las mañanas del 5. No, aquí se arruinan. No, aquí se arruinan. Es un pensamiento, ¡ay, no, no! Chepe, pero te necesitábamos, ¿no es? Sí, necesitábamos. Necesitamos un poco de tu energía, un poco de tus enseñanzas. Y hoy vamos a verte en otra faceta de tu vida. Como nunca antes vista, Chepe, el vendedor, va a cumplir el reto del amasado con la nueva maseca extra suave. ¡Ay, papá! Esto está, Chepe se está calentando, se está preparando. Quiero decirle que no es necesario para hacer tortillas, pero si usted... ¡Ah! Y las muchachas cuando hacen tortillas no se calientan en ese fogón, pues. Bueno, sí, sí. Claro que me hacen calienta. Pero no de esa manera, Chepe, no como usted lo estaba haciendo. Estoy exagerando. Pero si usted lo quiere hacer en casa, puede hacerlo y se va a desestresar un poco, ¿verdad? Así es. Va a desestresar un poco el estrés. Empecemos, Chepe. Entonces, quiero que me vayas contando y que la gente sepa lo que está sintiendo. Así, en este momento estoy sintiendo, estoy sintiendo una canillera terrible, una canillera carra, porque yo nunca he hecho tortillas, pero como dije, lo voy a intentar. Yo, yo no me le azorro al éxito, porque a mí me dijo mi mamá, usted no se azorre por feo, Tito, que para mí usted siempre va a ser el más guapo. Gracias, mamá. Entonces, por eso, yo no tengo miedo, no le tengo miedo al éxito. Vamos entonces, este es para que luego te mojen las manitos, Chepe. Aquí tienes todos los utensilios que necesitabas, una toallita para que, mira, el plastiquito deslice, aquí vas a sacar las tortillas, para que no se enfríen, hay un mantelito. Y por aquí tenemos la harina de maíz extra suave, más seca. El agua, entonces con una mano vas agregando y vas amasando. Ok, voy agregando y voy amasando. Vas amasando, con una mano vas agregando. Normalmente nosotros apoyamos en este procedimiento, pero hoy te toca solo. Pero me sale más fácil con este, entonces. Exacto, te vas, eso. Mira, hasta la música que te pusieron es para, bien. Aquí, mire, óigame, pero qué rico se siente, ah, la textura que tiene. ¡Mire, qué suavidad! Le gusta, y el aroma. Y el aroma, muy bien, muy bien. Y la maíz, ¿verdad? Con razón, yo me como como 20 de estas, ah. Es que las quedan pero macizas, ah. Desde el aroma ya te captura. Óigame, ahí le voy, ahí le voy a amasando. ¿Y si está extra suave, Chepe? Muy extra suave, la verdad, muy, muy, muy suave. Me gusta, me gusta esto, me gusta. Aquí le voy amasando. ¿Verdad que bonito? No, no le tiene que quedar como papilla, ¿verdad? Sí, eso es. Sabe esa textura como de poliada, no. Ajá, ok, eso es. Tiene que darle como masa firme, como para hacer tortilla, ¿verdad? Una masa sólida, consistente, pero con suavidad, con suavidad. Chepe sabe. No, yo sé, no crean, no crean. Muy bien. Mire, con el agua aquí uno, le va haciendo más o menos el cálculo para que no le quede, ¿verdad? Como dijo usted, como para panquequen, porque yo estoy acostumbrado a los panqueques. No, pero no es lo mismo, Chepe. No es lo mismo, no es lo mismo. Aquí estamos haciendo tortillas. Normalmente las cantidades de agua y harinas pueden ser pesadas, Chepe, pero usted como es bien macho alfa, lomo plateado, como dicen usted. Barba de leñador. Barba de leñador. Usted va al ojo, usted va echándole y le va quedando bien. Mire, mire. No anduvo con cosas, no lo midió. Mire, mire, ahí voy, ve, mire. Ya le voy agarrando, ¿eh? Muy bien, por favor, los aplausos para nuestro concursante número... ¿Cuál molino, ni qué ocho cuartos, papá? No, papá. Mire, con pura mano, ya veo, ¿eh? Mire, mire, mire. Déjeme tostar. Déjeme tostar. Toque, toque. Me gusta, Chepe. ¿Y vos qué dijiste? Yo siempre digo que el hombre que no sabe hacer tortillas como este que es trazo de no tiene excusa ya. No sirve, no sirve. No, pero ya no tiene excusa. A ver, hacer tortillas para chile. No servís, yao, no servís, entonces. Sí, puede, dice. Bueno, Chepecín, ya eso ya está listo. Oye, oye. Vamos a hacer la primera. Solo le estoy dando un toquecito más. ¿Qué le pareció la experiencia? Oye, pero qué rico, oígame. Rápido, Dios, no necesite que traje un montón de agua. No. No necesitas amasarlo tanto, ¿eh? Y ahí está el toque. Ahí está todo. Ok, una vez que ya tengo hecha mi masa, con una buena textura, prosigo. Sí. Ahora, vas a hacer las pelotitas y más o menos como de un tamaño, Reú. Ni tan grande, ni muy, muy, ni tan tan, dice Polache, ¿no? Eso está bien, ni tan tan, ni muy, muy. Entonces, haga las pelotitas bonitas, sóclele, sóclele y luego aplasta un poquito con su mano. Ay, espere, espere, espere. Con amor, comprensión y ternura, siéntalo ahí. Oh, 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 oh. ¿Ya vio? Oh, 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 oh. ¿Ya vio? Son un poco duras estas manos, las de Chepe, la verdad. No tienen nada de suavidad ni tineza. Es la costumbre, uno andar agarrando machetes y todas las cosas y venir a agarrar algo tan suave como esta masa, más seca o oliguesa. Ah, pues, pero ya, se le va a ir el cliente, hágame la tortilla. Apláselo un poquito con su... ¿Y qué está haciendo? ¿Por qué está haciendo de bollito ahí? Sí, ajá, y sí, entonces. Ahora póngalo acá y con eso se va a humedecer un poquito las manos, mire. Aquí ya dejé la pelotita. Ajá, enseño el movimiento, Chepe. Me dejo las manos acá. Ajá, y empieza a estirar. Y empiezo a ir... ¿Con una mano? ¿Con la otra usted? Con la otra. Con la otra usted le da la forma así. Ajá, ajá, ajá. Ahí voy haciéndola, ahí voy haciéndola. Si siente que se le pega, se vuelve a humedecer. Si siente que se... Ajá, 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 ajá. Eso. No, 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 no. Mira, nada. ¿Qué opinarían Kriza y Ricardo al ver esta técnica? No, y yo que venía bien campeón porque decía yo, no mames, mira que no tortillas Kriza hoy sí me da el sí. Pero nada, ya flanché. Quiero saber qué... Tengo que ver, tengo que ver eso yo. Ricardo, ¿qué opinas de esta técnica? Quisiera saber, Kriza. A Ricardo le gusta porque la estoy haciendo tipo copaneja, ¿ok? Voy a ir allá. ¿Qué dice Kriza de esta técnica que tiene Chepe? Voy a ir allá. Híjole. ¡Viene para acá, Cristina! ¡Ay, ay, ay! ¡No, usted, que me da pena! ¡No, que me da pena usted! ¡Yo estoy haciendo lo que puedo! Vamos a ver, más te vale, Chepe. ¡Ahí le estoy dando, Cristina! ¡Ahí le estoy dando la tortilla! ¿Te enorgullece, Cristina, ver a Chepe? ¿Cómo te sentís? ¡No creo! ¡Vámonla, ya! ¡Vámonla, ya! ¡Vámonla, ya! Mira, Chepe, es una tortilla muy surreadista. Es como en forma de flor. Sí, es que le di como en forma de flor. Aquí está, aquí está. Es como una margarita. Algo así, algo así. Ya ve más como un girasol. Quise darle como forma, no sé, como tipo el mapa de Honduras. Pero, pero... Parece Guatemala, realmente. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Es volancho. ¡Ah, es! Es volancho. Es volancho que es más ancho. Ve, ve que bonito. Vamos a ver la siguiente porque con una no se la va a llegar la gente. Ah, ok, voy a hacer la otra. Voy a hacer la otra. Aquí tengo el plástico. ¿Así está bien? La amplia. Un poquito más. Una de las partes importantes de cuando se hacen las tortillas es también dar de vuelta. Si le haces la vuelta, por favor, con la mano. Con la mano. Con la espátula. No, yo con la espátula no utilizo, no. Si yo fui... Es que Ricardo hizo un rato. En el merito infierno, ahí, pues, ¿qué le voy a tener miedo yo al pueblo? ¡Ah, no, no, no! ¿Qué va, qué va? ¡Uy! ¿Qué va? Bueno, Crita le indicas a Chepe cuando es el momento ideal de darle vuelta. Es lo que yo le puedo hacer. No, se puede, se puede poner muy estádida la tortilla, ¿verdad? O sea, o sea... Que tiene miedo. Se está quemando. Se está quemando. Se está quemando. No tiene un cuchillito ahí que me preste. Se me va a mí. ¡Ay, se me va a mí. ¡Ay, se me va a mí! Hoy sí, entonces. ¿Viste cómo se le da vuelta, verdad? Esas tortillas son bien al estilo Picasso, ¿eh? Es correcto, es correcto. Ahora, una de las partes importantes es cuando se infla. Es que sabe por qué estas tortillas las estoy haciendo así. Porque como son para los niños y los niños a veces no quieren comer, con figuritas y cosas así a los niños. ¡Ay, quiero más, quiero más, quiero más, mamá! Es válido, pero Chepe, una de las, una de las, de los puntos que vamos a evaluar es que la tortilla debe estar bien cocida. Chepe, Y cuando la tortilla está bien cocida, se debe limplar. Ah, mira, así de ahí. Ah, cuando la aprietas es así. A ver, funciona. Ahí, ahí, eso le va dando forma a vos. Ajá, ahí le va sellando, pero tenés que humedecerte esta área, mirá. El área, el área, el área. Así, mire, Chepe, sí. Aquí, dejemos a la mano. Ah, sí, ah. Y ahí va sellando para que no te quede como girasol. Ah, ya. Pero tenés que hacerlo con delicadeza. Ahora es el odillo, pero le va a salir bien igual. Exacto, pero ahí va prendiendo. Ahí va a estar en las orillitas. Dice que yo solo con barro como a nosotros. Chepe, hay que darle vuelta a aquella tortilla. Démele vuelta ahí, Crixa, por favor. Mire, apláctele, a ver si está cómoda. Apláctele, a ver si está cómoda. Déle, déle, Chepe. Déle, eso es, muy bien, Crixa. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está. Que la saque Chepe, que la saque Chepe. Sí, que la saque yo, la saque yo. Ahí está, ya la saque. ¡Ya tengo mi tortilla, muchachos! Eso. Muy bonita, ¿eh? Eso. Ya cumplí, ya cumplí. Gracias, Crixa. Ya te lo quedamos. Vamos, vamos. Crixa a hacer tortilla hoy, va, eh. Nunca había hecho tortilla. Qué reto el que tenés ahí, eh. Vaya reto, vaya reto. Ricardo va emocionado porque se aparece en Copanejas. Sí, está. Ya se emocionó. Ay, ¿qué cómo? ¿Alla me está diciendo que le haga cinco con la manito me hace así o que me está diciendo que me espere? Que le está dando diez. Sí, así. Bueno, ya le vamos a hacer. Bueno, ya dio usted que Chepe sí cumplió el reto del amasado con maseca extra suave. ¿Tenemos nominado a continuación o cerramos el ciclo ya? Mire, yo tengo una nominación muy importante. Tengo nominación. Ya lo traías en mente, ¿verdad? Quiero rezar aquí, únicamente, acércame más a la cámara porque quiero que me vean más el rostro, que estoy más guapo que nunca. Esa cuarentena me dejó, pero vello, después de todas las poliaciones que piso en la cara. Ya. Te reto a ti, Laura Mesa, que vengas aquí. Tú la reina del ciguatespeque, la reina del citrón, pero no sabemos quién es la reina de las tortillas. Yo te reto a que vengas aquí a las mañanas del fisco y hagas tus tortillas. Yo creo que Laura Chepe te va a hacer las tortillas más bonitas que hayas visto. Bueno, las quiero ver aquí, las quiero ver. Le estoy dando un reto adicional a la hora. ¿Qué te practique? Porque yo no practiqué. Muy bien. No, Laura ya cocina. No tiene, ¿cómo se llama? Ahí una media de cuajada. Sí, poquito sal, lo ponemos. No, una media de cuajada. No, no sea bárbara. Dame un huevito mejor y con frijolitos las comemos. Usted, oye, cuya, usted, últimamente. Chepe, por cierto, mira, antes de irme. Ya me salvó, ya me salvó. Porque ha cumplido con éxito el resto de la masada o maseca extra suave. Le envía a usted un contenedor de maseca. Uy, qué bien, hombre. Hacer tortillas voy en este momento. Ahí lo tiene. Bueno, muchas gracias, Chepe. Yo me voy a poner esta porque esta es la que hice yo. Un poquito de sal, pongámosle. Un poquito de sal, pues, ahí, pongámosle. Un poquito de sal, pues, ahí, pongámosle. Porque tiene sal aquí. Aquí, mire, a ver. Esta mujer, cuña, ahora, ni cuajada tiene aquí en esta cocina. Sí.